El circuito inicia en la calle principal, bajando a la costa del río, hasta la unión de los dos ríos. Luego se continúa por la montaña hasta el mirador del cajón, regresando por el sendero a la capilla San Cayetano. Pedreste, recorrido total 439,13 metros, mirá que exactitud. Bueno, hemos llegado a la unión de los ríos. Ahora vamos a mostrar un poco de un lugar que hay asadores, estacionamiento. Vamos a descubrirlo, porque hemos venido solos, sin los perros, porque decidimos, Andrea, que tenía ganas de caminar. Entonces, vinimos en la moto, no vamos a decir cuánto, pero era medio lejito para nosotros. Vamos a descubrirlo, vamos a descubrir a ver qué onda esto de tete. Gracias. 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 Talita. Talita. Talita es el río. Bueno, vamos a ver qué onda tiene para estacionar. Tiene esta zona una región turística aquí en Alpacorral que son los pinares pero lamentablemente el fuego se ve que los ha consumido. Bueno, ahora vamos a filmar un poco con el drone y van a poder apreciar más. Es una lástima porque al margen de que el pino no sea de esta zona, pero bueno, le da una cuestión pintoresca. A algunos les gustará, a otros no, se debate, no hay problema. Vamos a sacar el drone a ver qué se ve. Gracias. 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 Bueno, este es el ingreso de la capilla, así que no sé, vamos a ver a dónde nos lleva la Andrea. o una capilla. O una capilla. O una capilla. Digo raro el ingreso así. Estamos en el ambare. Pero bueno, capilla de ambare. Está fresco la pieza, empezó a hacer frito. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Vamos a ver. Bueno, en resumidas cuento usted que entendió de esta capilla, por lo que estaba ahí, que se leía. Por la lectura, hecha así mano, así bien artesanal, decía que unos nenes estaban acá jugando, que pasaron, que se yo. La abuela, la abuela con los nietos, no, eran los nenes, los nietos, el mauro, la abuela con todo, porque los nenes eran chiquitos, entonces no iban a andar, la abuela con todo, que los nenes estaban jugando, había ahí 6 nenes nombrados, de 3 a 5 años, 6 años, que parece ser que habían un santo, por acá, un santo azul, y ahí se le dijo la capilla normalizando. Un cortito, o así. Pero bastante nuevo, del 97 decía, nuevo para los millenials, no, centenials, millenials, para nosotros, cuarentones somos, es nuevo. ¿Cómo se saca la sota? Bueno, ponele. Nada, es un punto aquí para correr, para venir a ver. Está cerquita, sí, 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 y está cerquito, y lástima que estaba de noche, no podía filmar adentro, porque no se veía nada. Estaba puro, no tenía luz, nada, había muchas cosas lindas para ver adentro. Y aparte había una pareja en posición de recogimiento, y entonces no, 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 no daba para ponerse. Estaba la gente ahí, eh, haciendo esas cosas, de rezar y eso. Ay, ay, no te sé, me he peinado al estilo casco moto. Bueno, seguimos, pensé que iba a decir algo más interesante. Último día en Alpa Corral. Al final nos quedamos acá, vieron que esto funciona así, un rato a un lado y otro rato a otro lado. Ya después les voy a mostrar la salida, ya que tenemos una subida importante. No se va a apreciar seguramente en el video la subida, pero es una subida importante. Eh, muy lindo. Alpa Corral nos gustó, creo. Así divino, hermoso. Me gustó. A mí cuando hay un río así lindo, amo los ríos, amo el agua. Así que un río divino. Muy natural, muy tranquilo, ando con los bichos, los perros. Así que para recomendar, para recomendar Alpa Corral. Tranquilo, no vengan tampoco que quieran una discoteca ni nada de eso. Tranquilo. Noche, un par de barcitos para tomar algo. El río hermoso, tienen estalvado, eh, la unión de los dos ríos. Impecable, impecable. Así que a no perdérselo. Pero todavía falta porque tenemos todavía el trayecto a 30 de agosto, que son un par de kilómetros, que espero no equivocarme de camino y hacer el que hicimos cuando vinimos. Porque papelito, circo show, prepárate y abrigate porque nos agarra la noche en esa camina de tierra. Todavía no he decidido si voy a salir por tierra, hay un pedazo por tierra o si hago todo ruta. La ruta no la conocemos, la tierra conocemos un pedacito. Nada más. Así que vamos a seguir disfrutando de unos matecitos acá en el río. ¿O no? Obvio, obvio. Los últimos mates en el río. Espero que se escuche lo que dijo. No sé. Los últimos mates en el río. Perfecto. Vámonos. Ve como le voy agarrando la mano de a poquito al gimbal del Leo. Vámonos. 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 No es para eso pero esto último lo hicimos como en el gimbal. Genial. Vámonos. Vámonos. Ahorre. Ahorre y colabore con el canal. Ja, 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 ja. Bueno, esta es la salida del camping. Ahí a la derecha está el río. A la izquierda el camping. y todo esto son asadores que hay con baños se cobran 300 pesos por asador para pasar el día hoy es domingo hay mucha gente que ya está volviéndose para la casa para la casa para la casa para la casa bueno en río cuarto creo que ya el viaje se culmina nosotros seguimos viaje hasta el 30 de agosto pero hasta aquí hasta aquí creo que ya es momento de despedirse no sé si salió un video si salieron dos videos espero que les haya gustado y si les gustó ya saben le dan al suscribirse abajo una a la campanita para que el algoritmo este para que el algoritmo este pueda mostrar este video a otras personas y un comentario también nos ayuda muchísimo y si no te gustó con más razón se lo compartís a un amigo así él lo tiene que también bancar a todo el video y si te gustó y si te gustó te gustó bueno el coco saluda hasta el próximo viaje y Andrea no saluda porque se fue a buscar comida tenía hambre y ya es mediodía es hora de comer muchísimas gracias y espero que les haya gustado y